1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Dime y toca el aire Dime y estoy haciendo un rin y mantuv lo que quiero Dime y estoy haciendo un rin y se me ha dicho Un rin y mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!